8 países del mundo, entre Brasil, Uruguay, El Salvador, Panamá, entre otros, llevaron a su población a las urnas para elegir a su presidente y vicepresidente. Las elecciones presidenciales celebradas en Costa Rica el 2 de febrero dejaron como ganador a Luis Guillermo Solís de Rivera, del partido Acción Ciudadana, quien obtuvo un 30,84% de los votos. Así también se celebraron las elecciones a vicepresidente y al parlamento legislativo. Un millón de votos convirtiéndose en el candidato presidencial más votado en la historia de Costa Rica. El triunfo se da en una inédita segunda ronda en la que se enfrentó al candidato oficialista del Partido de Liberación Nacional, Johnny Araya, retirado de la contienda desde hace un mes. Con la victoria de Solís, llega al poder por primera vez un partido político no tradicional, fundado hace 13 años precisamente para quebrar el bipartidismo. Desconocido en el inicio de la campaña, Solís, historiador, académico y politólogo, ganó simpatías en una población que cree cada vez menos en los políticos y que clama por cambios tras décadas de bipartidismo y dos gobiernos consecutivos del Partido de Liberación Nacional. El aspirante de Acción Ciudadana, quien se define como progresista, promete reactivar la economía con equidad social, mejorar la infraestructura y luchar contra la corrupción, principales debilidades del gobierno saliente. Al igual que Costa Rica, El Salvador iba a las urnas el 2 de febrero para escoger a su presidente y vicepresidente. Como en las elecciones celebradas este día, no hubo margen de diferencia entre los candidatos para proclamar a un nuevo mandatario. El 9 de marzo, la nación salvadoreña sufragó en segunda vuelta, dando como ganadora al representante del Partido Frente, Farabundo Martín, para la liberación nacional, Salvador Sánchez Serén. El 9,89% de su oponente, Norman Quijano, de la derechista Alianza Republicana Nacionalista. La proclamación oficial se dio tras un recuento del 100% de las actas electorales. Al asumir en junio, seré el cuarto exguerrillero presidente en América Latina, junto con el nicaragüense Daniel Ortega, el uruguayo José Mujica y la brasileña Dilma Rousseff. El principal reto del ex hombre de armas será alcanzar la paz, en un país azotado por la violencia que imponen las pandillas. Las elecciones en Panamá se celebraron el 4 de mayo. En esta consulta se eligieron 1.648 cargos de elección popular, entre los que destacaban los de presidente y vicepresidente de la República. 20 diputados al Parlamento Centroamericano, 71 diputados a la Asamblea Nacional, 77 alcaldes, 648 representantes de corregimiento y 7 concejales, todos con sus respectivos suplentes. Para el cargo de presidente resultó electo Juan Carlos Varela. El presidente electo es un próspero empresario del RON de 50 años, que se transformó en un férreo opositor del actual presidente, Ricardo Martinelli, desde que éste lo separó del cargo de canciller en 2011, puesto que ejercía simultáneamente con la vicepresidencia. Las elecciones del domingo fueron una de las más reñidas en la historia de Panamá. Martinelli es reconocido por su gestión económica, pero sus críticos lo acusan de corrupción, autoritarismo y de haber desatendido a los pobres. Varela estará al frente de un país con una de las economías más competitivas de Latinoamérica. Pero con una creciente desigualdad social. Las elecciones presidenciales celebradas en el hermano país de Colombia, según la prensa internacional, fueron las más criticadas debido a la denominada guerra sucia, por la que más del 60% estuvo en abstención. Finalmente, el presidente en ejercicio, Juan Manuel Santo, obtuvo la victoria con 7.816.684 votos. Y en este segundo mandato, su principal promesa sigue siendo alcanzar la paz con las guerrillas que azotan el país desde hace más de 50 años. Colombia seguirá avanzando en una agenda de justicia social y de construcción de paz. Seguirá avanzando en el desarrollo rural, en el fortalecimiento de la democracia, en la lucha contra el narcotráfico, en la reparación de víctimas con o sin las FARC. Pero el camino no será fácil. En los últimos días, ataques de la guerrilla causaron la muerte de civiles, lo que motivó una advertencia de Santos. Y aquí quiero hacer una advertencia. Los hechos de violencia de las últimas semanas son una contradicción inaceptable que ponen en riesgo el mismo proceso. A sus casi 63 años, Santos no solo aspira a poner fin a la violencia en Colombia, también se marca como objetivo pasar a la historia como el presidente que acortó la brecha social. Para ello tiene pendientes reformas en salud, educación y justicia, con las que espera conseguir mayor equidad. Las elecciones presidenciales de Bolivia se efectuaron el 12 de octubre. En su primera vuelta resultó ganador el mandatario en ejercicio Evo Morales. Prensa Internacional afirma que de ser necesaria una segunda vuelta, las mismas se llevarán a cabo en el mes de diciembre. Muchas gracias, hermanas y hermanos, por este nuevo triunfo del pueblo boliviano. Esa unidad del pueblo demuestra que sí seguimos en ese proceso de liberación económica, política y tecnológica. Morales basó su campaña en sus logros económicos y medidas como la nacionalización de los hidrocarburos en 2006, que le dieron cuantiosos recursos al Estado y permitieron mejorar la distribución del ingreso. El primer presidente indígena del país se ubicó 40 puntos por delante de su mayor adversario, el empresario Samuel Doria Medina. Que entendemos este resultado como un mandato, un mandato para que todos los parlamentarios de edad demócrata fiscalicen, fiscalicen adecuadamente la gestión del gobierno, nos aseguremos que no haya más reelecciones, nos aseguremos que se cumpla la Constitución. Según los conteos extraoficiales, el gobierno mantendría la mayoría absoluta en el Congreso, uno de los objetivos que buscaba el presidente. Algunos analistas creen que la amplia victoria de Morales puede leerse como un reconocimiento de su gestión y que la oposición debe reflexionar y renovar sus liderazgos si aspira a hacerle frente. Dilma Rousseff logró ser reelecta en segunda vuelta electoral, desarrollada en Brasil el 26 de octubre, al obtener 51,64% de los votos ante su mayor contrincante, el socialdemócrata Aécio Neves. Por solo el 3% de diferencia en los votos válidos, se impuso a su contrincante, el socialdemócrata Aécio Neves, en la segunda vuelta de este domingo. La dama de hierro de la izquierda brasileña consiguió sortear las denuncias de corrupción que ligaban a Petrobras con su partido. Las últimas encuestas les colocaban a ambos en empate técnico. Rousseff tendrá ahora cuatro años más para continuar y ampliar los programas sociales que respaldaron su gestión. Estados Unidos celebró las elecciones parlamentarias el pasado 4 de noviembre, donde fueron escogidos 33 de los 100 escaños al Senado norteamericano, donde por mayoría electoral fue seleccionado Harry Reid, un demócrata de Nevada. En el Senado, los republicanos se muestran confiados de su victoria. En el Senado, los demócratas tienen 10 escaños de ventaja, pero perderían el poder si sus rivales les arrebatan seis bancas de las 36 en juego. Aunque los resultados definitivos podrían hacerse esperar a este enero, ya que hay altas posibilidades de balotaje en Georgia y Louisiana. Durante meses, los republicanos han insistido en que estas elecciones son un refrendo contra Obama, a quien culpan de la crisis en Siria, la falta de preparación frente al ébola y no le perdonan el sistema de salud Obamacare. Ante el posible triunfo republicano, inmigrantes y activistas llamaron este lunes a los electores a pensar en la reforma migratoria. Un asunto fundamental, especialmente para la comunidad de origen latinoamericano, que naufragó en la Cámara Baja, dominada por los conservadores. Debido a una baja incidencia, el 30 de noviembre, Uruguay llevó a cabo una segunda vuelta en las elecciones presidenciales, resultando como ganador Tabaré Vázquez, miembro del Frente Amplio como presidente, y Raúl Fernando Sendik, vicepresidente. Se encuentra un país muy distinto al que dejó en 2005. Tiene por delante nuevos desafíos económicos e implementar la venta de marihuana en farmacias. Pero no será más de lo mismo, porque el Uruguay de hoy no es el del año 2005 ni el del año 2010. No es perfecto ni lo será, pero es cada día mejor y puede mejorar más aún. El candidato del Partido Nacional, el centroderechista Luis Lacalle Pou, habría obtenido entre el 40 y el 42% de los sufragios. Vamos a asumir la responsabilidad que la gente nos dio, que la conducción partidaria y de ser la fuerza, la segunda fuerza mayoritaria en el Parlamento para impulsar nuestras cosas. En el centro de Montevideo las calles se teñían con los colores del Frente Amplio. La lluvia dio un descanso para las celebraciones de sus votantes. Cinco años más con la presidencia del país y con el dominio del Parlamento. Este 2014 estuvo cargado de pequeños y grandes acontecimientos. Por eso, en este venidero 2015 le invitamos a que no se aparten las pantallas de Teleragua, ya que le estaremos llevando la información veraz y actualizada, gracias a nuestra alianza con la Agencia Internacional AFP. ¡Suscríbete al canal!